30 peleadores se enfrentaron en el municipio de Madrid, al occidente de Bogotá, en una velada de artes marciales mixtas. Un peleador cundinamarqués se quedó con uno de los títulos en disputa. Una de las peleas estelares fue entre el madrileño Mauricio Gómez Oquendo y el mexicano Alfredo Larios. La victoria se quedó en casa. Es la segunda vez que enfrentó a Alfredo, la primera fue en México, esta segunda tenía que traerlo a mi semijuego. El semijuego y estaba todo el tiempo estoreando y bueno, pues todo salió al pie de la letra y lo planteado. Las damas también se midieron en el octágono. El título en los 57 kilogramos se fue para México. Rosa Castillo derrotó a la colombiana Sarabasco. Ambas tienen una gran rivalidad en el escenario. Fuera de ella somos una amistad muy bonita, somos una familia y es un deporte muy bonito que te ayuda a no caer en malos pasos, sobre todo. Al Coliseo Cubierto de Madrid asistieron más de mil espectadores y la organización estuvo a la altura de los grandes espectáculos de artes marciales mixtas del mundo. Estuvo increíble, tuvieron la oportunidad los competidores de hacer su exhibición, de entrar con su música, de sentirse motivados, de sentirse grande porque a fin de cuentas ellos son los que arriesgan su vida. En la velada compitieron 30 peleadores de diferentes partes de Colombia, Brasil y México en una jornada que contó con 15 combates. ¡Gracias!